Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás en ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor tan solo una vez más Y yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar y despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni esas caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Con solo ver, de una vez más, yo te daría mi vida En la vida ¡No he podido olvidar! Y ahora me conformo, con volverte a ver